hola soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo el tutorial de cómo elegir una guitarra flamenca como elegimos una guitarra flamenca me voy a centrar en las guitarras flamencas de luthier o de constructor de guitarras o sea una guitarra artesanal las de fábrica también suelen venir y deben de venir así también con las especificaciones que os voy a dar pero si nos ponemos más exhaustivo en en las condiciones de la guitarra flamenca y sobre todo hecha por un artesano o luthier medidas la madera todo con el conjunto en completo de lo que es una guitarra flamenca básica y estándar debe de cumplir con esas condiciones para que sea flamenca lo primero que nos fijamos es porque esté bien no esté bien d de la madera que no tenga golpes que no tenga arañazos nos fijemos bien en todos los detalles ya que vamos a gastar el dinero en algo bueno pues que esté la guitarra bien porque si no si tiene detallitos y eso pues siempre se puede jugar con el precio porque al ser artesana también el humano no es perfecto a la mejor como una máquina pero los luthiers son buenísimos normalmente muchos y y está en particular que es de guitarra de méndez ramírez es una construcción estéticamente muy buena por no decir casi perfecta y estoy muy contento con ella que ya lo puse en otro tutorial todo lo primero que nos tenemos que fijar o que yo me fijo también es yo veo la guitarra y lo primero que veo es si tiene arañazos golpes si está raja la madera si tiene aquí en la cabeza algunas rajadas y si está bien juntas todas las juntas de la madera si están bien pegadas eso es lo primero que me que me que me enfoco en eso no el siguiente paso que yo hago es ver las medidas de la guitarra normalmente las medidas estándares de la guitarra flamenca es de hueso a hueso 650 de aquí aquí al otro hueso debe de medir 650 milímetros o 65 centímetros no esa es la medida estándar o sea hay gente que piden de guitarra esa medida y pueden variar mucho las medidas o sea no o sea no demasiado pero normalmente la el tiro de la guitarra debe ser de 650 milímetros es lo lógico para la guitarra flamenca eso en cuestión de largo luego por ejemplo en la medida del aro es de aquí aquí varía hay gente que por ejemplo esta guitarra esta que tengo yo tiene 85 aquí 87 creo que tiene entonces lo normal es a lo mejor 90 entre 85 y 90 aquí entre este paso y este que mida este aro y en la parte del aro de aquí suele medir 95 es lo que suele ir midiendo 95 98 89 hay gente que cada uno a su gusto no pero lo lógico es aquí 90 y aquí 95 es más o menos lo lógico que debe de medir los aros en ese en ese punto en este punto 90 y en este punto 95 milímetros estamos hablando de milímetros siempre otra medida importante es aquí en la parte de arriba lo que mide esta parte de arriba de aquí aquí esto debe de medir 52 centímetros en lo lógico y lo básico que debe de medir ahí la guitarra 52 centímetros luego la parte aquí la anchura del mástil aquí suele ser entre 20 y 22 unos son 21 otros son 21 y medio o sea pero normalmente suele ser entre 20 y 22 milímetros estamos hablando siempre de milímetros aquí aquí es 21 22 y aquí suele ser 24 en esta en esta parte de aquí ya suele ser de 24 milímetros otra medida importante y que hay que tener muy en cuenta es la separación de una cuerda entre una y otra es muy importante porque luego hay guitarras que tiene de la primera a la segunda tienen 11 milímetros de la segunda a la tercera tienen 12 de la tercera a la cuarta tienen 10 y eso no está bien o sea eso es fundamental e importantísimo que cada cuerda de un de una a otra tenga las medidas correctas y la misma entre una y otra yo por ejemplo aquí tengo 11.5 milímetros entre una y otra otros tienen 11 y otros suelen a lo mejor suelen tener 12 yo creo que la medida estándar por así decirlo es entre 11 y 12 11 y medio por ejemplo yo tengo mis guitarras 11 y medio y tengo esta que es artesanal de un luthier y tengo otra que es de fábrica y que tiene la misma medida que flamenca 11 y medio no digo que esa sea la exacta o sea a lo mejor otro prefiero tener 11 milímetros otro que tenga 12 yo tengo 11 y medio porque me viene cómodo tocar así de entre una cuerda y otra a 11.5 milímetros entre 11 el rango entre 11 y 12 es lógico ahora lo que no es lógico es si de una a otra como digo hay 11 y medio de la segunda a la tercera hay 12 de la tercera a la cuarta y 10 entonces ya ahí sí tenemos que tener mucha precaución porque eso es principal para la hora luego de tocar y sentirse cómodo con la guitarra la separación de las cuerdas o sea que estén pegaditas sin que se den ahora os explico eso si están las cuerdas así de separada pues está horrible porque va a estar durísima la guitarra entonces tienen que estar en el flamenco tiene que estar lo más pegaditas al más posible y sin que suene mal la cuerda o sea si tú tocas aquí y suena así es que está a lo mejor demasiado pegada y están rozando los trastes no entonces el truco que muchos maestros me han enseñado para el tema del flamenco y no lo hago para para que fuméis pero porque no deberíamos de fumar ninguno pero el truco del cigarro cuál es el truco del cigarro que tú metas por aquí por la ranura del puente de abajo metas el cigarro y se quede y no se caiga veis si el cigarro se mete en el puente y no se cae es una buena medida para para la guitarra flamenca porque están las cuerdas pegaditas y va a sonar más flamenca influye en el sonido también influye en la manera de tocar para los flamencos otra cosa importante si tocamos en el mástil y tocamos por ejemplo aquí y no sé la guitarra flamenca tienden a acerrear un poquito o sea es normal porque las cuerdas están pegaditas pero si en vez de sonar así suena así es que los trastes no están bien incluso en el traste 12 nos vamos al traste 12 ver cómo suena si sonará trasteando sonaría así no sonaría claras las notas entonces quiere decir que los trastes no están bien no están bien puestos o no está la guitarra bien trasteada eso suelen pasar una lija recta los luthier para dejarlos todos planos y que no haya uno más alto que otro porque si hay uno más alto que otro hace que ser de la guitarra entonces eso es importantísimo también incluso como eso pues que tú toques los trastes por aquí por aquí que pases el dedo y si y si tú te te si notas los trastes algún roce o algo que moleste pues que le den una lijada simplemente así en el lateral para que no tengas ese problema que esté tocando y te y te des y te rajes el dedo de un traste al otro la mica o el golpeador veis este es el golpeador de la guitarra no veis bien a ver si lo veo yo bien el golpeador veis que está aquí aquí es complicado verlo lo estoy viendo así yo medio si pasa como en este caso que el golpeador no se nota casi nada y los filos de todo de todo donde va pegado todos los filos están bien puestos y no tiene ninguna burbujita ni nada es porque el 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 golpeador o mica que se llama está bien puesta eso es importante para ahora de golpear con la guitarra arriba también para que no dañemos la madera porque es importante es importante que esté bien puesto y para flamenco la mica o el golpeador es imprescindible porque si no le damos con la uña tocamos y en dos meses le hacemos un agujero a la madera entonces eso es para eso el golpeador es para no dañar excesivamente la madera que cuando de la guitarra para probarla que tenga las cuerdas nuevas ya sea un luthiero ya sea una tienda de fábrica una cosa una guitarra de fábrica sobre todo para el tema de probar el sonido porque si tú haces así y es hizo una cuerda que ya tienen seis meses pues no va a sonar Nítida y va a sonar sucia y pues la cuerda con el tiempo porque cada vez suenan peor entonces eso influye para que consideres eso porque si compro una guitarra y tiene las cuerdas mal a la mano la guitarra no está mal pero que al tener más las cuerdas pues hace que suele mal los huesos el hueso de aquí abajo de este puente que es este blanco que hay aquí este y el hueso de aquí arriba de la cabeza que os fijéis y no esté partido que lo veáis así aunque sea por fuera y veáis que no tiene ninguna grieta y aquí tampoco porque eso también influye en en que no estén las cuerdas bien situadas y al estar con alguna grieta o algo parecido pues la verdad la guitarra va luego va a tener problemas se va a ir abriendo la grieta más del hueso y o de aquí arriba y entonces a la vez se va a meter una cuerda más que otra eso también es importante no es ya no estamos poniendo tiquismiqui no como digo yo pero son perfecciones ya que hay que fijarse también porque si no con el tiempo si se rompe un hueso se está roto o rajado pues luego es perder otra vez el tiempo para ir a que te lo arreglen y ese tipo de cosas y estamos se supone que estábamos a comprar una guitarra que debe estar bien por su precio no Mirar la guitarra desde aquí Hacia abajo para ver el mástil sabemos que el mástil es todo esto no Vemos el mástil Y bien cerrando con los dos o guiñando un ojo yo lo hago guiñando un ojo porque lo veo más claro vemos Si el mástil está recto no está recto si vemos que tiene alguna 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 parte que tenga una hondura o algo así Pues es un problema a la larga entonces ahí si es un problema grande y debemos tenerlo muy en cuenta igual que sí Desde aquí al verlo así también al ver desde aquí veamos que tiene se está doblado o salido está salido o está más metido el mástil entonces si es un problema normalmente tienden a estar algunas más un poquito salido el mástil para afuera en vez de estar recto así está el mástil para afuera un doblado que se que digo yo entonces es importante debemos tener controlado el tema del mástil porque eso sí es una cosa principal y fundamental para una guitarra cualquiera no sólo la flamenca pero cualquier guitarra que un mástil no esté doblado porque si el mástil está doblado con la tensión de las cuerdas a la larga vamos del problema y puede saltar el mástil el puente o o puede pasarnos algo así el mástil esto es la calidad según de cada guitarra unos pueden ser marrón claro otro porque son maderas diferentes la mejor madera o la que más se suele utilizar para el flamenco es el mástil de ébano que por eso es negro es más caro pero es la madera más de las más duras y de las mejores para hacer un mástil a la hora de pulsar y va a durar muchísimo muchísimos años que no esté cual que no tenga ninguna raja que veáis que no está con ningún pollito o lo que sea que veis que el mástil que todo el mástil que es esta parte negra en este caso porque semano que veáis que está bien porque eso luego influye si tiene alguna raja o lo que sea se puede ir abriendo o si tiene algún alguna hondura de en alguna parte en algún traste pues va a influir en que traste también o no el puente puente sabemos que es esto que nos fijamos perfectamente si el puente está bien pegado o no que no tengan ningún orificio de entrada por ningún lado o sea que esté completamente pegado a la tapa de la guitarra la tapa es esto pues que esté pegado que no tenga ninguna fisura ni ninguna cosa que podamos ver que 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 tiene una Pequeño hueco donde podamos meter a lo mejor una tarjeta de crédito lo que sea que no tenga nada que esté perfectamente pegado porque si tiene alguna parte que no esté bien pegada se nos va con el tiempo a levantar en el puente y eso sí es un arreglo bastante con complejo y problemático entonces ya que compramos algo que esté el puente tiene que estar perfectamente pegado igual que si miramos dentro de la caja de resonancia que veamos hasta lo que nos alcanza el ojo no que veamos que todas las piezas y la estructura que el doutier le pone o que el que la guitarra de fábrica tiene que estén todas bien correctas pegadas y que no haya nada adentro suelto sabéis porque eso influye en el sonido eso es principal también para el sonido porque si hacemos así y se escucha algo eso va a ser que luego se le esa pieza salte o varias pesas más saltes no están bien pegadas y va a influir muchísimo en el sonido de la guitarra los clavijeros ya que vamos a comprar una guitarra buena que los clavijeros no tengan ningún salto y no estén durísimo o sea que tengan su juego pero que no hagan cuando queramos apretar o aflojar que tengan una holgura o algo así entonces eso no es bueno porque si no la guitarra no va a difundir no va a afinar bien lo primero y lo segundo que que luego con el tiempo va a ir a peor entonces eso lo tenemos que tener también en cuenta y por último cuando compramos una guitarra buena sobre todo en tema de madera veis no sé si os vais a poder fijar aquí la guitarra tiene betas veis que tiene veta la madera son estas rayitas así que tiene eso quiere decir que la guitarra es de buena madera normalmente las que no tienen vetas o rayitas así la madera es porque madera contrachapada que se llama o es otro tipo de madera pero cuando vais a comprar una guitarra buena de ciprés o de abeto está por ejemplo es abeto una vez si tiene sus betas de la madera cuantas más betas tenga pues creo yo que va a sonar mejor y aquí igual no esto es para los santos entonces las betas de la madera influye influye mucho en su sonido luego con el tiempo y esto sería todo os quiero especificar todos los datos la mayoría de datos que he dado son principales para comprar una guitarra flamenca luego está el costo de una guitarra o sea si queremos gastarlo 100 euros en una guitarra o 100 dólares en una guitarra pues no le podemos exigir todo lo que os he dicho porque si no nos gustaría 100 dólares o 100 euros estaría 2000 o más entonces pero si lo principal son los los temas de distancia entre una cuerda y otra el tiro que sea de 650 milímetros la más o menos las medidas que os he dado el clavijero que no tenga holgura que estemos bien puesto esto ahora en ese en ese campo no pidamos que tenga betas la madera y ese tipo de cosas porque no va a ser madera buena para hacer contrachapada que también hay guitarra que suena muy bien contrachapadas también que se llama que no es más no es maciza la madera pero eso es una combinación a la mejor entre ciprés y la guitarra de ciprés son las suelen ser las más flamencas señal está esta guitarra veis esta se nota que es contrachapada además tiene aquí una forma y aquí tiene otra diferente se han puesto una pieza de una de madera y otra pieza de otra y aquí se ve perfectamente que una madera buena es contrachapada pero suena muy bien también sabéis entonces no 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 quiere decir que no sea que no sirva por ejemplo esta si os veis el mástil no es de ébano por eso es más barata también entonces con eso no quiere decir lo que quiero decir es qué hay que ser claros en eso campos principales que os he dado en las medidas que el mástil no esté doblado que esté bien puesto el golpeador que no tenga una sepa sobre todo que no tenga una separación diferente de una cuerda a por tanto aquí como aquí que no tenga orgullo a los clavijeros y que no esté la madera rajada ni tenga golpes es lo que principalmente yo veo a la hora de comprar una guitarra recuerden que se llama de carmen y no olviden comentar darle like y suscribirse a mi canal hasta el siguiente